Bueno, tenemos al inicio de SNSUR Noticias la presencia. Hemos invitado en el día de hoy antes de conocernos los titulares correspondientes a este día. A don Edwin González, recuerdan ustedes y los queridos televidentes, bueno, esto se está gestando desde el año 2008. Yo creo que es un tema importantísimo traerlo a colación en esta oportunidad, como lo es el servicio de patología forense de la región brunca del país. Y yo he tenido la oportunidad, bueno, participé en una reunión que se efectuó en Buenos Aires de Punta Arenas, donde la persona que ha estado también muy involucrada con este asunto es don Edwin González Jiménez, coordinador general de todo este asunto que nos ha logrado plasmar aquí en la región brunca del país, debido a la importancia de este tema. Lo hemos invitado para que conversemos un poquito en torno a esta situación. No sé, antes agradecerle su presencia, Edwin. Buenas tardes y muchas gracias, don Franklin. Agradecerle mucho el espacio y estamos a la orden para la que usted guste. Sí, tal vez entremos, ¿qué es el servicio de patología forense de la región brunca del país? Bueno, precisamente eso es, llamémosle como un hospital forense. De hecho que lo que se hace ahí, de un 100% de lo que se hace para los cadáveres o los fallecidos, es un 8% y un 92% es para la medicina legal de los vivos. ¿Verdad? Eso es la importancia que tiene que se pudiera lograr lo que ya hasta aquí se ha logrado, ¿verdad? Para que eso sea una realidad en el Cantón de Buenos Aires. Ahora, todo el proceso que se ha dado, si gusta lo vemos luego. Sí, a mí me llama poderosamente la atención y ayer en un diario nacional, bueno, para ser más exactos, en cartas a la columna de la Nación, tuve la oportunidad de ojear un comentario de una estimable señora Narita Quiroz Villafranca. Dice, burocracia penosa. El domingo pasado murió Esteban Zamora Agüero en un accidente de tránsito en San Pedro de Pérez Celedón. El accidente ocurrió en horas de la tarde y su cuerpo fue dejado en espera en la morgue de San Isidro hasta el día lunes al final de ese día. Luego fue trasladado a Heredia. Allí permaneció hasta el martes, cuando los restos fueron finalmente entregados a sus familiares para regresar a Pérez Celedón. Dice la señora, espero que pese a tanta burocracia estatal, Esteban al fin pueda descansar en paz. Así como Esteban, pues esto es lamentable. Definitivamente es algo, bueno, tan inhumano, diría yo, que por eso precisamente nació en el 2008 la idea de iniciar esta gestión para conseguir eso. De hecho que en el inicio fue de tamaño un poquito difícil porque lo primero que había que hacer era concienzar la idea de descentralizar ese servicio en Costa Rica. Es decir, que no fuera solo en San Joaquín de Flores como actualmente lo es. Gracias a Dios, a través de muchas gestiones, muchas cosas, y de la participación principalmente del director actual de la medicatura forense, don Raúl Bonilla, se pudo conseguir el hecho de que se aceptara descentralizar ese servicio. Tan es así, ya en el 2010 pues se firmó el convenio con la caja para hacerlas en el hospital de Liberia, pero lo que es relacionado con los accidentes de tránsito y eso, ya con patologías más difíciles como crímenes y toda esa cosa, ya ahí no se puede hacer. Todo lo contrario, lo que aquí se plantea hacer. Bueno, pero ¿qué ha pasado? Ah, esa es exactamente la pregunta buena, porque es necesario que todos ustedes conozcan la realidad de esto. ya se consiguió el terreno, del hecho de que sea en Buenos Aires, fue un acuerdo que se hizo, aquí tengo precisamente la nota de la primera reunión, en donde hubo un acuerdo que como era regional, que se hiciera en Buenos Aires de Punta Arenas, como centro de la región, ¿verdad? Que las distancias fueran más o menos iguales y demás, aunque es un servicio que de hecho va a trascender a otros lugares. En ese particular, se ha trabajado, el terreno ya se solicitó al INDER, el INDER sacó un acuerdo para tres hectáreas de terreno, para esto hay que titularlo, hay que hacer todas estas cosas. Entonces, en ese proceso se está, ya ahora que hay que elaborar los planos, yo quiero que quede claro, los planos los está haciendo, o sea, se comprometieron a hacerlos el Colegio de Arquitectos, Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, en un espacio que ellos tienen, que se llama Obras Sociales. Entonces, el problema es que esos planos son muy, muy, no son cualquier plano, es algo muy delicado. Entonces, tiene que buscar un arquitecto que se haga cargo de eso. Pero, así voy a hablarlo claramente, como es regalado, entonces no aparece, y si aparece, entonces ya no precisa, entonces no importa que dure un año o lo que sea, ¿verdad? Base de lo que ha durado. Exacto. Entonces, con base en esto, también yo busqué una alternativa con una empresa privada, constructora, para que me hicieran un, como le digo yo, una propuesta para hacer los planos, realizar los planos, y ellos lo hicieron, e hicieron la oferta por 62 millones de colones. Los planos de eso en otras organizaciones nos han cobrado hasta 110, 120 millones. Pero esta empresa nos dio ese, nos hizo esa oferta. Eso es tan sencillo como que, precisamente, los demás compañeros, que son las seis municipalidades de la región Brunca, que son los integrantes de todo este proyecto, se pongan de acuerdo y que lo soliciten a través de un proyecto pequeñito ahí a Judesur, y punto. Y la empresa que se compromete a hacer eso, inmediatamente que Feden Sur, Feden Sur, ¿verdad?, que es la Federación de Municipalidades del Sur, le diga que sí, que están de acuerdo en que los haga, ellos los hacen, sin necesidad que les paguen ya, sino después que les paguen, ¿verdad?, mientras se hace el proceso para buscar los recursos. Cabe aclarar que, precisamente, Judesur lo integran las cinco municipalidades del Sur, que sea alcaldes, regidores y demás. Feden Sur, la municipalidad, también lo integran, ya ahora las seis municipalidades. La asociación pro servicio de patología forense, que me corresponde, por acuerdo, coordinar, la integran también los mismos, ya. Entonces, yo creo que ahí queda claro que ustedes conozcan la respuesta, ¿por qué no se hace? Ya, lo que falta es voluntad, lo que falta son deseos de que se hagan las cosas que verdaderamente le van a servir a una sociedad, a una región, a un país. Sí, así como lo enumera usted, pues, se ha avanzado y no se ha avanzado, se ha avanzado pero no hay este, o sea, no se llega. Sí, en realidad, y es que usted y todos los que en la región conocen esta situación han estado en los diferentes consejos municipales de diferentes cantones, ellos alegremente dicen sí, sí, claro que sí, y vamos a echarle, pero es que hablar no cuesta, pero ellos no hacen nada, esa es la realidad. Principalmente, imagínese usted lo que es un proyecto de estos en el Cantón de Buenos Aires, y que, por ejemplo, el alcalde ni el consejo municipal les interese en lo mínimo actualmente, y lo puedo decir así, Carlos es mi amigo y todos son mis amigos, pero las verdades hay que decirlas. ¿Considera que hay falta de voluntad de parte de don Carlos Mora como alcalde allá en Buenos Aires? Definitivamente, falta de voluntad y demás, porque el hecho de que una persona no luche, ni siquiera se preocupe por preguntar por alguna cosa, ¿verdad? Para un proyecto de esta índole, recordemos lo que significaría un proyecto de este en Buenos Aires, en desarrollo y demás, es decir, y sin embargo que no haya interés, pues verdaderamente uno se siente defraudado también, y son ocho años de estar en esto, ¿verdad? Claro, usted que ha estado involucrado en estos ocho años con esta situación, don Edwin, ¿cuál es la posición de tanto la señora Rocibel Ramos, diputada por Pérez Celadón, del señor Atencio, diputado de gobierno, y el señor Olivierna, allá en la zona sur? ¿Tienen ellos que están bien papados de todo esto? Mire, precisamente cuando esto se inició, Rocibel Ramos era la alcaldesa de Pérez Celadón, Olivier Jiménez era diputado, ahora vuelve a ser diputado, ahora Rocibel es diputada, era alcaldesa, ahora es diputada, y entonces, pero es lo mismo, nada, nadie dice media palabra y si uno dice algo, sí, sí, y se olvida también, es decir, hay un interés mínimo en que esto se haga por parte de todos, de todos, hay que decirlo así, sinceramente, y ojalá que esto les sirva, y que sepan, yo estoy diciendo verdades, ¿verdad?, no para que se enojen, si se enojen, ¿qué voy a hacer?, sino para que verdaderamente se den cuenta que sí se pueden hacer las cosas, y que es una necesidad muy grande, eso que sufrió esa señora, lo sufrí yo, y lo sufrí un montón de gente aquí en la región bronca, y en muchas partes del país, bueno, pues entonces yo digo, no es nada bonito que suceda una cuestión de esas, y que son dos, tres días, y que no se sepa dónde está el familiar, y no es que tampoco se va a consolar mucho con que el mismo día se los den, pero por lo menos, por lo menos que se sepa, bueno, ahí lo llevamos, y cualquiera lo puede llevar, y cualquiera lo puede traer, en cambio a San Joaquín de Flores no va a ir cualquiera, aunque sepa manejar, tiene que hacer un gasto económico, tiene que hacer un montón de cosas, en fin, son muchas cosas. Sí, seguirá usted, don Edwin, como lo decían al inicio de SNSUR Noticias, lo hemos invitado, perdón, a usted, porque sabemos que usted es una de las personas involucradas en esta situación tan importante para la región bronca del país, ¿seguirá usted machacando con esta situación? ¿Cuál es la posición del comité de reactivación? ¿Está entre los puntos que ellos ven esto? No, don Franklin, yo esperaría que se hiciera, pero ese comité de reactivación es del cantón, y yo tampoco les veo mucho, mucho, mucho interés en profundizar en cosas así, aunque, es que yo siempre he dicho, cada cantón tiene su propia problemática, pero la región tiene la suya, y la región la integran los seis cantones, entonces hay proyectos que sí debemos involucrarnos todos, no solo los comités, no solo los consejos municipales, no solo las alcaldías, sino la ciudadanía en sí, pero bueno, yo espero que esta gente ahora se ponga a pensar nada más, que es cuestión de darle, ya todo está, yo le digo, ya todo está, lo que hace falta es voluntad, lo que hace falta es caminar un poquitito más, yo dije, y quiero decirles, son siete años de dar todo, ¿verdad?, por esto, y nunca pensé, ni nunca he pensado que me den nada, ni nada, ni me han dado nada, más bien al contrario, hace poco que ya se integró el cantón de Pérez Celedón a la federación, quise conversar con doña Vera para ver si le podía informar algo de esto, para que fuera a la federación a hablar algo de esto, y la sorpresa mía fue que llegó, no se pudo ese día conversar con ella, entonces inmediatamente salió, sí que yo salí, me quedé con alguien conversando ahí, y salió Tixiana, en carrera a buscarme para decirme que sí, que la señora tenía que ir allá, pero que no podía llevar a nadie, entonces yo le dije que no, que yo no iba para que me llevaran, ya eran siete años de andar en mi carro, ahí para arriba y para abajo, que yo no ocupaba que me llevaran, pero tranquilo, son cositas así, ¿verdad?, que uno... Sí, yo creo que es un compromiso de toda la comunidad, de los medios de comunicación, y créame que nosotros aquí en SNSus Noticias le vamos a dar un seguimiento también a esto, creo que es obligación también de los medios de comunicación. Don Franklin, yo le agradezco mucho y sepa usted que todo lo que se puede hacer a través de los medios de comunicación, el pueblo, el pueblo en sí, y toda esa gente que ha sufrido y otros que por más que se diga, nadie sabe cuándo le va a aparecer una situación, o a la que no, pero les va a agradecer muchísimo por todo lo que puedan hacer. Como siempre, señor, muy amable. Muchas gracias, don Edwin. Gracias a ustedes. Don Edwin, por su presencia aquí a SNSus Noticias, e impulsador también del Servicio de Patología Forense de la Región Brunca del país.